Trabajamos todo el tema cultural, nos alegró muchísimo que usted hubiera quedado como Secretario de Cultura. Cuéntenos cómo va a manejar o cuál va a ser la prioridad que usted va a desarrollar en temas de cultura, especialmente en las localidades. Mire, yo lo que creo es que las localidades, yo creo que el principio general es que el arte es un derecho, que la creación es un derecho. El sector cultural debe trabajar en pro de los ciudadanos y no en contra. Entonces, todo lo que permita hacer que las localidades sean generadores de creatividad, de autogestión, de participar en la misma creación de discursos, para mí es lo fundamental. Si de aquí a cuatro años decimos que cada bogotano se siente más creador, yo creo que se habrá hecho un buen trabajo. ¿Van a continuar las convocatorias o cómo se va a trabajar el tema de la economía naranja? Porque es que algo que han analizado algunos compañeros es que prácticamente la economía naranja va a cooptar prácticamente los presupuestos de la cultura. Y eso nos parece grave. Vamos a mirar y vamos a analizar el tema de la economía naranja no puede ser de ninguna manera, digamos, una forma de centralizar o de crear monopolios alrededor de la cultura. Tiene que tener ajustes para que justamente, para que se logre, es la participación del ciudadano y de las comunidades. Pero a las comunidades también vamos a tener que exigir que por cada recurso que reciban en términos culturales también nos devuelvan. Porque eso es lo que necesitan, porque necesitan los bogotanos en general. ¿Puede cómo le devuelvan que...? Que nos devuelvan en conocimiento, que nos deviertan en servicios, que nos deviertan en sostenibilidad, que nos devuelvan en hacernos entender a todos los ciudadanos que el arte se quiere. Justamente, justamente. Por eso advertía lo del principio. No es un tema de invertir recursos para salud, como usted, para grupos periódicos. Lo que se necesita es que cada vez un producto que se destine hacia la creación, nos rinda casi cuatro veces, no en plata, ¿verdad? Sino en ejercicios de creación. Y, por supuesto, esos casicas que usted menciona y que hay que identificar, lo que tenemos es que exigirles, ¿verdad? Que sepan que tienen que ser servidores de la comunidad, de los ciudadanos, y no lo contratan.